Autoridades investigan las causas de una riña en el sector de Boca Zacate, donde dos personas quedaron heridas con arma blanca, aparentemente por una riña entre un patrón y un empleado, donde se involucró la pareja sentimental del empleado, perdiendo un dedo de su mano izquierda. La Cruz Roja la trasladó vía marítima hasta Sierpe de Osa y la remitieron al Hospital Tomás Casas de Ciudad Cortés para su respectiva valoración. Sobre indica un incidente en el sector de Boca Zacate, de Sierpe. Al llegar ya nos desplazamos al lugar con compañeros de IOJ y Fuerza Pública. Ya en el lugar nos encontramos dos pacientes, solamente uno de ellos, una femenina, requiere atención médica, ya que hay un trauma importante a nivel de su dedo pequeño de la mano izquierda, producto de arma blanca. La misma ya se trasladó al centro médico para su respectiva atención. Colaboró con esta información Sidney Brown.